Bueno, lo importante era no salir de la zona de clasificación, porque es partido a partido, ya recontra salimos, estamos novenos, por encima de Bolivia. Lo mejor de todo fue que no les pusieron a mi bonito zone, no les pusieron, es lo mejor de todo, en verdad. Polo, o sea, Polo que te da, con Gareca no te daba nada, pero con Gareca era suplente, con Reynoso es titular. Este partido demuestra que Reynoso no tiene idea de lo que juega, o sea, es el primer técnico que veo que se pone... No, segundo, primero he hecho. No, es que yo no había hecho. Después del primer gol, ya la selección se desmoronó, porque ellos mismos saben que no hay idea de ataque. Esta vez fue una mezquindad tremenda de Reynoso, que les dijo, no pateen, no ataquen, vayan atrás y defiendan mal. O sea, yo no encuentro explicaciones para haber perdido tan horrible y tan mal contra Chile. Yo pensaba que no iba a ocurrir nada, no iba a ocurrir nada, porque Chile atacaba también sin ideas. Que iba a ser un partido sin sobresalto. Sin sobresalto y te meten un gol cojudo. Ni un remate a puerta y el remate más cerca que fue el palo lo metió el más viejito. El más viejito de las eliminatorias. Y hoy día Zambrano, pucha, estaba como en modo alianza, ¿no? No asumía mucho liderato, les ponía a Abraham y se lesiona. Porque, pucha, ya Zambrano está para el ritmo del torneo local aparentemente. Y entró el peor terror de todos, entró Santa María. No es que la fregó directamente, pero creo que la defensa se descoordina cuando entra él o pierde confianza. Porque hasta antes estaban un poquito más adecuados. O Zambrano dijo, acá nos jodemos todos, mejor me quito primero para salvarme yo. Y el gol fue así, ¿no? El primer gol fue una descoordinación de Chile. Cuando Chile atacó más profundo el segundo tiempo, pero en ese momento no estaba atacando Chile. Y el segundo ya, como dicen acá, hasta huele a camita, ¿no? Porque una total descoordinación. Ya Reynoso no sé qué hacía con los cambios. Y yo no sé para qué puso a Polo por izquierda el primer tiempo. O sea, no hizo nada. Polo ni defendió, ni atacó. Es como que queme tiempo porque López solo aguanta 45. Y López, otro que López. La eliminatoria pasada parecía que iba a ser un buen proyecto. Y ahora se para lesionando. Apenas entró le sacan amarilla. Canchita González no sabemos qué hace en la cancha. Sergio Peña le dan la 10, juega en Europa y nunca lo pones. Si no te gusta, ¿para qué lo llamas? Me imagino que su plan era aguantar primer tiempo. Y segundo veo qué pasa. Y por ahí se animaba los últimos 10 minutitos a atacar. Pero este Chile era atacable porque es de los peores Chiles. O sea, ni Chile sabe cómo nos ha ganado. Seguirá con su trauma Reynoso que no le gana Chile en Santiago. Esta vez no fue en el Nacional, fue en el Monumental. Y en verdad ahora sí me preocupa porque jugando a nada, sacando un empate. Bueno, se suma. Pero jugando a nada y perdiendo de esta manera con un Chile que no te dice nada. Pucha, es lamentable, en verdad. Me ha bajado toda la moral muchos. Dicen que la despedida de Reynoso. Mientras tanto, Venezuela 1-1 con un golazo. Golazo. Mira, y ese Brasil nos ganó acá en Lima. Ese Brasil tan bueno que era Brasil, tan bien jugó Perú en Lima que ese Brasil nos ganó. Ojo, que segundo gol que nos mete en consecutivo de una desconcentración. Hasta lo que hemos hecho es de un córner, una pelota parada, una distracción. Que supuestamente Reynoso me prometió que las pelotas paradas y las tácticas fijas, aunque sea, iba a ser así. No, ya que fue feíto no importa, pero que lo gane con una pelota parada. Ni un córner, ni un córner tirado bien, ni un córner tirado bien. Guerrero, Guerrero está para aguantar. Ya, Guerrero no le puede decir nada porque así está. Pues ese es su nivel ahora, ya está viejito. Él no va a ser titular, titular va a ser la padula. Lo mejor de todo fue que no les pusieron a mi bonito Sone. No les pusieron. Es lo mejor de todo, en verdad. Y contra Argentina creo que hay que meter mano dura. Creo que ya el grupo, más que Reynoso, puede ser que Reynoso también no esté dando la tabla. Pero más que eso creo que ya tiene que cambiar todo el grupo, mucho el grupo. Zambrano, Carrillo, Canchita, Peña ya igual si cambian o no lo cambian. Polo, o sea, Polo que te da. Con Gareca no te daba nada, pero con Gareca era suplente. Con Reynoso era titular. Con Gareca era titular suplente cuando estaba en México. Con Reynoso era titular cuando estaba en la U. Y Ormeño. Nadie sabe para qué lo llamó, nadie sabe para qué estuvo. Contra Argentina debería verse la mano de Reynoso, creo. Y hacer un cambio fuerte para aprobarlo. Porque contra Argentina es perdible. No creo que planeemos sacarle puntos a Argentina. Hoy día Messi no jugó todo el partido. Así que de todas maneras vine a Lima, le ganó a Paraguay 1 a 0. Y bueno, hasta ahorita solo somos igual que... Digamos que un poquito mejor que Paraguay porque le empatamos en su casa. Pero no sabemos qué pasa acá. Yo les dije antes que si esta fecha quedábamos con 0 puntos, no pasaba mucho. Pero la manera de jugar, pues, ¿no? Estamos haciendo la gran chemo. Y ahora contra Argentina yo creo que son 0 puntos. Y lo único que le queda a Reynoso, ahora sí, no pensé decirlo, es Bolivia y Venezuela. Sacar 6 de 6 puntos para la fecha de noviembre es lo único. Va a hacer su microciclo largo, supuestamente, para cambiar un poco este grupo. Porque este grupo me parece que está un poco... No sé, Carrillo ya no está para selección. Y hoy día aquí nos demostró que no es buen titular, ¿no? Era para que arranque Cartagena. Y lo peor de todo es que hoy día hemos extrañado a Tapia. Ese es lo peor de todo. Porque creo que Tapia se hubiera parado mejor en central junto a Zambrano. Y también mejor que aquí en la media cancha, ¿no? A Cartagena no le podemos pedir mucho porque él no es su chamba hacer eso, ¿no? Terminamos con la dupla Abran Santamaría. Terminamos con Abran Santamaría, imagínate. Imagínense esa dupla. Abran es para rellenar la banca de suplentes. Pero Abran, en verdad, no es para que juegue. A mí me parece que sigue estando nervioso ya cuántos años. Pensé que en la Copa América se le había pasado el susto. Pero parece que Abran sigue la misma. Me imagino que en el próximo partido espero que arranque Brian Reina y Grimaldo. O aunque sea uno de los dos, ¿no? Y Guerrero, en verdad, darle descanso. Porque Guerrero va a ser suplente de la padula. Quisiera ver otras opciones. Sanelat. En verdad no quisiera ver a Ormeño. Quisiera ver a Roca. Porque a Ormeño ya lo hemos visto. Pero me imagino que le darán chance, ¿no? Y Corzo, ya sé lo que me va a rendir de visita. Bien, creo que Corzo es el que se salva dentro de todo. Advíncula, me olvidé de Advíncula. Justo en Boca ya no lo quieren poner al extremo porque es Carrito Chocón. Este, como que no sabe qué hacer. Y yo pensé que iba a hacer algo con Guerrero. En el primer tiempo hizo dos jugaditas. Y en el segundo tiempo ya se notaba perdido, en verdad. Aparte que ya a Guerrero no le colabora tanto a pasar en las diagonales. Pero a la justa está Guerrero parado ya que no le podemos pedir más. Creo que el próximo partido debería arrancar Sonne para verlo, pues, ¿no? Ya sé que es mucho riesgo que, lo más probable es que arranque Advíncula. A Corzo ya lo conozco y Advíncula también quisiera ver a Sonne. De repente nos da algo, ¿no? Porque si no, no lo vas a llevar al pobre Sonne a debutar a La Paz, pues, ¿no? O sea, no seas malo. Capaz de Reynó hacerlo debutar en La Paz. Si perdemos goleados contra Argentina. 5-0. 5-3. 4. No, 3. 3, no, 3 ya fue la 3. ¿Con Gareca fue 3 o 2? 2. 2, 2, 2. Creo que 3, 4 se puede pensar. Pero como viene Bolivia y Venezuela va a ser su última chance, pues. ¿Con 2? Aparte que el nivel, el momento para votarlo a Reynoso es a fin de año, pues, porque cualquier técnico va a querer agarrar en noviembre. Tienes diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Siete meses para la Copa América. Tienes el Perolímpico. Que en verdad, Reynoso, no sé qué. Ojalá que el Perolímpico saque algo, porque Chemo está de adorno en el Perolímpico. Y ojalá que saquen algún jugador que pueda rendir para la selección. Ojalá que sea un delantero. Bueno, lo importante era no salir de la zona de clasificación, porque es partido a partido. Ya recontra salimos, estamos novenos. Por encima de Bolivia. Que Bolivia estuvo empatando con Ecuador. Y al final Bolivia hizo la Gran Perú y le voltearon. Este partido demuestra que Reynoso no tiene idea a lo que juega. Es el primer técnico que veo que se pone... No, segundo, primero chefe. No, es que yo no había chefe. Es el primer técnico que veo que se tira atrás todo un primer tiempo simplemente a defender. Y a que salga un contragolpe. Y ni eso, porque no tiene jugadores jóvenes rápidos. Todos los de la delantera eran mayormente viejos. A vincula 33, Guerrero 39, Polo 28. Pero no hace nada. Y todo lo que vi cuando defendía es que Guerrero estaba muy aislado arriba. Y todos bajaban demasiado. Todos. Y para la contra no había nadie. Tenía que jugar pase atrás. Tenía que esperar a que... O Paolo tenía, ¿no? No, o Paolo tenía que bajar. O tenía que jugar atrás para que recién salgan y formar algo. Pero ya Chile se ordenaba. ¿Te lo juro? Ok. ¿Te lo juro? Yo pensaba que no iba a ocurrir nada. No iba a ocurrir nada porque Chile atacaba también sin ideas. Que iba a ser un partido sin sobresaltos. Sin sobresaltos. Y te meten un gol cojudo. En un córner que te agarran desprevenido. Después del primer gol ya la selección se desmoronó. Porque ellos mismos saben que no hay idea de ataque. Lo que molesta no es que nos hayan ganado como la vez pasada. Que fue que Vidal se sacó dos goles del culo, como dicen los gringos. Y no, o sea... Y no ganaron así. No, 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 no. Esta vez fue una mezquindad tremenda de Reynoso. Que les dijo no pateen, no ataquen, vayan atrás y defiendan mal. O sea, yo no encuentro explicaciones para haber perdido tan horrible y tan mal contra Chile. Y ni siquiera con un clima hostil. Ni siquiera con el estadio lleno de chilenos gritándonos. No, fue un partido que los chilenos simplemente dijeron. Ah, no nos importa y aún así no ganaron. Verdad, y el clásico menos clásico. Porque no hubo roces, no hubo piernas fuertes. Es más, lesionamos a dos chilenos sin tocarlos. Eso creo que nunca se ha visto. Yo pensé que con la lesión eran los chilenos. Claro, con la lesión eran para que se pongan nerviosos. Y segundo tiempo entraron mejor que Perú. Colmo de Reynoso debe ser que él es un técnico ratonero. Y le han hecho los goles, o sea, errores defensivos terribles. O sea, yo creo que va a estar agarrando a palos a todos. Por eso creería que va a cambiar. Creería que va a cambiar toda la defensa. La mayoría de la defensa para el próximo partido. Trauco, López es el que más... Trauco ya no conocemos, ¿no? Cómo es avenida Trauco. Pero López ya le había soltado la mano. Le volvía a agarrar la mano a los dos partidos pasados que había jugado bien. Con razón es suplente en Feyenoord. Con razón es suplente en Feyenoord. Y ya se regresará a la MLS seguramente. Estos partidos de mierda hacen que los equipos se armen. Porque Chile ya va a estar con más seguridad en el otro partido. Visita a Venezuela, le saca un empate. Y de ahí recibe a Paraguay, que es una cochinada. El fácil le gana. Y ya va Chile. Y Perú. ¿Cuál va a ser su partido? Vamos a esperar hasta Venezuela, la última fecha. Imagínate que no le ganemos a Venezuela en Lima. Imagínate. No, ahí sí lo va. Imagínate. Venezuela le ha empatado. Venezuela le ha empatado ahora sí. Olvídate, no le vamos a ganar. Y la Padula no es que se ajalan tampoco, ¿no? Que tiene sus cositas la Padula. Perú tenía la oportunidad de votar a Berizo. Levantamos un muerto. Primer muerto levantado por Reynoso. Y vamos a ver si no levanta el otro muerto de Gustavo Costas de Bolivia.